Ah, ¿cuántos putos tiros va a durar la pava esta? Vale. No tengo curaciones. No tengo curaciones. Ah, debería estar harto puto muerta. O sea, le he metido 20 tiros. ¿Qué le pasa a Siebel? ¿Por qué te atacan? Ya no me acuerdo. Era un puerto cuando juega esto. Yo tampoco lo sé. Ahora leo lo de arriba, que... O sea, que la he matado 100%. Se ha comido 20 tiros y no me queda otra. No podía hacer otra cosa. He intentado salvarla, lo habéis visto, ¿eh? Ah, ponía que demonios cómo ha pasado esto. Pues si lo he tapado con la cama. Sorry. Es que no puedo desaparecerme. ¿Qué demonios cómo ha sucedido esto o algo así, ponía? Y ahí está su hija, por fin. Decía que requería dos sacrificios, pues Siebel está muerta y su hija estará muerta también. O sea, que voy a pelear contra el Samael, este todo gordo. Me imaginé que aparecería. Hace ahí. O sea, que no sé quién eres o qué estás tratando de hacer, y no me preocupo. O sea, que no es Siebel, es una mujer... ...diferente. O sea, Cheryl. La llamo Cheryl por algún motivo. Ok, o sea, que es Anakin Skywalker utilizando la fuerza Totsunga. O sea, que han despertado el poder de la fuerza. ¿What? Hay un campo de fuerza. ¿Se huele un pedo? Ah, no, era el Flauros. Digo, le ha salido gas del culo. O sea, que el Flauros hace cosas. ¿Qué? Entonces estar atento para cuando nadas, yo también... ...what the fuck. Yo tampoco estoy pensando en la edad, si no hago peor. Ok, puer de puta madre. Mira, esa... Esa recurse del Direct ya va a servir para... ...para Arbontales. Dime eso, mi hija. ¿Alesa, que era la del hospital, la que vimos en la foto? ¿Dalia Gillespie? Mira, la Dalia Gillespie esta va de buena, pero tiene una pinta mala de puta madre. Es el sacrificio. Alesa, alesa, hasta. Se acabaron tus jueguecitos. Se ve todo, ¿no? Sí. ¿Mamá? Mamá. Era su hija. Su hija estaba muerta, se supone. Alesa estaba muerta. O sea, lo ha hecho todo para revivir a Alesa, o no sé, entonces lo del Samael era toda mentira, ¿o qué? Estaba preocupada. Pensando que no podías escapar de nuestro hechizo. ¿Escapar de...? ¿What? Pero mamá no sabía cuánto habías crecido. Por eso no podía atraparte yo sola, y me ha utilizado a mí. Pero qué triste, ¿eh? ¿A qué? ¿Me aplicas? Estás en deuda con este hombre por su ayuda. ¡Morir, porque es un sacrificio, y la mala era la de la espiesta, que da muy malas pinas, pero yo que sé! ¡No! ¡Suscríbete de mí! ¡Bada mujer! ¡No me ha perdido, Alexa! ¡No me ha perdido! ¡Ok! Si ya no tiene poderes extraños, Tuchungos. Y está muerta. Lo que nos contó a la enfermera era que la hija... Que esta pava se volvió loca cuando murió... ¡Hola, enfermera, justo! Cuando murió su hija. Voy a hacer que... Espera. Esta también está todo chunga. Tengo que matarla a la enfermera también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Lessa? ¿Dónde está la familia? No, no, me tengo que separar todavía. Harry, escucha. Algo que has dicho antes no me preocupa. ¿Qué? Solo no puedo hacerlo fuera de mi cabeza. ¿Qué es eso, Lisa? Así que fui a mirar en el baño. No hay tiempo para combatir al Samael este. Era para ayudarla a encontrar a... a... a su hija o algo así. ¡Suscríbete! Cuando estés despejado. No te preocupes, te lo recuerdas después de un momento. Yo soy Harry Mason y no toco ni hablo ni nada. No entiendo. Espera, ¿dónde crees que vas? Y tengo que ir... Ah, creo que no se me oye. Estaba mirando el sonido del stick y creo que no se me oía. Estaba diciendo que... Si me habéis dicho que no lo acabo ahí es porque queda mucho de hospital. O habrá alguna zona más. Nada. Atentos al punto de guardado. No estoy en el hospital, estoy en nada. Estoy en nada. Interesante mierda, estoy en nada. Ok. Civil me ha dejado con... Nueve balas de rifle. Doce de escopeta. Sesenta y siete de pistola y cero curaciones. No tengo ni una puta cara. Izquierda. Ah... Y estoy en el hospital ahora después de hablar con Lisa que me ha dicho que vaya al sótano. No sé si no. Estoy siendo sumado. Estoy siendo sumado. Lo que ha sucedido también. No puedo hacer cosas como esto. Tengo un sentimiento que si coger el elevador, lo encontraré. Uy, interesante. Ok. Uy, interesante. Eso pinta... Me han dicho que no lo acabo hoy, pero... Tiene que estar muy cerca al final, no me jodas. Igual le estaban protegiéndome del spoiler que yo mismo había pedido. No veo a este juego durando dos o tres horas más. Tengo que bajar al sótano, así que en teoría... Oh, debería estar todo esto. La jaula del pájaro. Que estaba vacía y ahora suena un pájaro. La jaula está cerrada. Y hay una llave ahora dentro. Pues a probar el puto líquido que tengo desde hace mil años, que no sirve. No va a servir la cinta. Ya que sé. Ah, sé que hay cinta o cinta o cinta, pero puedo probar. Cualquier jaula se rompería con esto. Eso que veo son balas detrás. ¿Esas balas han estado siempre ahí o me las han puesto nuevas? Ah... Spoiler líquidos. Ah, sí, no he dicho que sea... No, o sea... En plan, he dicho... Si es por lo que pone en el chat, se ha puesto automático. Ah, no he sido yo. Ah... Y si es por algo que he dicho, ni siquiera me acuerdo de lo que acabo de decir. Necesitaré la llave para abrir la jaula para luego pillar la llave que está dentro de la jaula. No sé. Ok. Tengo una llave en el grifo. No puedo sacarla aunque tire con todas mis fuerzas. Estos paños están mucho mejor la última vez que los vi. Ok. O sea, que tengo que... Hacer que salga el agua en plan a presión para que salga la llave para... Bueno, vamos a huir. No parece que sea un enemigo débil a las balas. No parece que sea un enemigo débil a las balas. Si yo estuviera en el juego, le meto un tiro a la jaula, pero en este juego no fue... Pero... Ya que sé. ¡Hostia! ¡Qué cojones! Eso no estaba antes. Eso no estaba antes. Eso no está. La palabra Falej está grabada en la puerta. La palabra Falej está grabada en la puerta. Eso no estaba antes. XD. Punto de guardada. 5, 10, 12 que salía en Midwish. Yo cada vez que veo un reloj me acuerdo del 5, 10, 12. Y eso que no será nada. De hecho, nada es donde estamos. Estamos en la nada. He visto balas al fondo. De escopeta, creo. No hay nada útil, dice. ¿Y esas balas qué? ¿Eso no es nada útil? Su puta madre. Esto es el anticuario. O sea, que estamos en la otra iglesia esa. O sea, que se están confluyendo los putos mundos estos raros, estos chumbos. Está comprimiendo el espacio-tiempo como spoiler del juego spoiler. El que lo sabe, lo sabe. Solo es una pared. No me jodas. Un reloj antiguo en la base hay un hueco con forma cuadrada. El rectángulo que me faltaba por pillar. Las hojas del reloj son una llave. Joder, tres llaves, pon ya. No puedo tocarlas por el vidrio. Pues rómpelo. Sopla pollas. Tanto puto puzzle. Si puedes hacer las cosas por la fuerza. Las cosas se hacen por la fuerza. El que lo sabe, lo sabe. Ventai 2021. Esa frase la repito mucho, sí. Correr. Investigar. Tu puta madre. Como era el meme de... En ese momento, él sabía que estaba mal. O algo así. No sé si sabéis cuál digo. ¿Span? ¿Referencias de Silent Hill 3? Mejor no referencias aunque no las entienda porque no he jugado Silent Hill 3. Está cerrada la palabra Ophiel. Está grabada en la puerta. A ver. Era... Lo dejo ahí a punto. Me he dejado dos puertas, creo. Está cerrada. Haggis. O Haggis. 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 El de Harry Potter. Ok. Estamos en el puto colegio. Fuera. Yo no leo go away o go out en ningún sitio. Yo leo... Algo que parece que ponen Death. O sea, muerte. O Thial a la derecha. Que es trato. Creo que ponen Mor ahí. Thief abajo. Ladrón. T-H-I-F. Creo que abajo a la derecha. Leo de todo. Bueno, fuera, pero bueno. ¡Ah! ¿Ves? Había leído Thief. Fuera ladrona. Pudrete. No está rot. O roten. No lo veo. Fuera ladrona. Espera. Fuera ladrona. Pudrete. Ok. Fuera ladrona. Pudrete. Si sale algo por la ventana como el Life Strange... Me cago. No. Que no, pero... Pero sí. O si sale un Licker. Vale. Esto estaba en... En el hospital. Ok. Ajá. Un destornillador. Sé para... Exactamente para dónde es. Las pinzas ya sé que no sé para dónde son. El destornillador sé exactamente dónde va. Pinzas sirven para manipular metal a la bolsidad, pero aún sirven al destornillador para poner y sacar tornillos al bolsidad, pero aún sirven. Wow. Super descripción. Nadie podía saberlo. Mmh Bien. Oh. Muy bien. Oh, very bien. Me haído eso.